hola amigos y allí al fondo los veis allí van los tres peregrinos 3 y fernando va de caza bueno voy tranquilo voy bajando los tiempos estaba rodando ahora 9 30 9 20 hay que jugar siete minutos más 18 antes de bueno pues luego aunque lo haga de manera digital ahora voy a intentar acercarme lo más posible el camino indica que vayamos hacia la derecha es un barrizal auténtico bueno sé que ahora entramos en cáceres nos quedan unos dos kilómetros más o menos y luego ya pasamos por el centro y vamos saliendo creo que por la plaza de toros creo no me acuerdo muy bien porque ya uno confunde las ciudades voy a ir por este lado de la verja que parece que está en mejor estado que por el centro del camino aquí hay hierba y en cuanto termine de pasar esta lado tengo un saltito no se puede y vuelvo lo que es el camino ya veis que vía que camino lleno de pedrujos por aquí he pasado lleno de piedras estos trazos fatal 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 de las peores que hemos pasado en este camino bueno 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 estamos en el camino nos van diciendo las flechas amarillas estamos en el camino ya veis la capa que hubiera aquí de cobertura desaparecido arrastrada por el agua y quedan solamente los pedrujos pedrujos que hay que sortear e ir con cuidado para evitar caernos bueno vamos por aquí vamos avanzando realmente nuestra velocidad rápida nos movemos ahora mismo sobre 9 minutos 30 segundos el kilómetro sin apenas esfuerzo quiero deciros con eso que parece mentira son 6 kilómetros por hora pero enseguida estás allí es que enseguida las has cogido creo recordar que eran dos hombres y una mujer una mujer que debería ser matrimonio porque estaba junta con un hombre o betudo saber mucho más joven que el hombre de pelo blanco y mayores franceses o betudo saber de dónde y nada vienen aquí pues porque claro un mes en españa es un mes de vacaciones aquí al precio de los albergues y las cuatro cosas sale como ellos allí en su país y ahora es el mejor momento para pasar porque te puedes encontrar estos días pero ya los calorazos los calores fuertes no los tienes y enseguida como es de noche pues enseguida te hacen volver a a la casa bueno amigos pues este vídeo le voy a parar aquí quiero utilizar una foto de lo que es el camino y nada si os ha gustado el vídeo dar un like si queréis por un comentario delante y nada hasta otro vídeo amigos del camino y nada si os ha gustado el vídeo